Noche de fuego en Bardenas con este incendio que arrasaba un tercio de la zona conocida como Vedado de Guaras, cerca de Valtierra, aunque alejado de puntos urbanos, daba bastante que ver en las poblaciones cercanas, intensa y amarada por los servicios de emergencias que han tenido trabajo sin duda, sobre todo en la zona cercana al yugo. El fuego que quedaba esta mañana perimetrado, pero con algunos focos activos, al parecer la chispa de una cosechadora podría ver lo desencadenado. Se está a la espera de evaluar daños en la fauna y en la flora de este punto de parque natural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estaremos en unos instantes ahí en Bardenas para hablar con el presidente de la Junta Bardenera. Última hora, Carla López, adelante. Buenas tardes. Sí, estamos aquí en el Vedado de Guaras, en la zona de Valtierra, donde ayer, a última hora de la tarde, se decretó el incendio que están viendo aquí en el fondo de la imagen. Como ven, las labores de extinción de este incendio todavía siguen efectuándose y, según nos han dicho los bomberos, es un largo trabajo el que queda por delante. Luego os ampliaremos más información sobre esta última hora de este incendio. Muchas gracias, Carla. Todo en un día en el que el COVID no da de nuevo lugar a la relajación. 21 casos más en las últimas 24 horas, 10 personas más en hospitales, 2 en la UCI. El gobierno estudia opciones para armarse de argumentos de cara a que la justicia no tumbe un nuevo toque de queda. No vamos a presentar, de nuevo, ninguna orden foral por presentar, sino realmente que sea capaz de estar motivada suficientemente y tenga, como digo, éxito para que sea, en este caso, aceptada por parte del TSJ. Bueno, pues hoy no solo los termómetros están al rojo vivo, también los precios de la electricidad que alcanzan cifras de récord histórico. En la calle, el debate está en si poner el aire acondicionado o tratar de pasar la jornada sin él, para no llevarnos un susto en la factura. Ahora, después de con lado de la pandemia, creo que nos están desoyando vivos. Me parece una cosa indebatible, porque van a hacer lo que les da la gana, hacen lo que les da la gana. Bajando las persianas y no poniendo ningún ventilador. Hace una semana los Reyes de España inauguraban, si recuerdas, lo contábamos aquí en directo, en Roces Valles, que es el año jacobeo, pero en realidad el Camino de Santiago francés tiene en la localidad de Valcarlo su primer paso en Navarra. Sus vecinos se reivindican como la primera del camino. Y se llama Seila, es de Estella y, si recuerdan, hace unos días la escuchábamos junto a dos amigas desde su confinamiento en Malta. 14 días retenidas y sin tener COVID. A ser positivo, eso sí, de algunos pasajeros de su avión, demandó a las autoridades maltesas. Dice que no volverá a ese país, pero no todo fueron malas noticias para esta jugadora de baloncesto. Quería un reto mayor y me quería ir a un Liga 2. Se puso en contacto conmigo esa semana, me llamó casi a diario. Yo no voy a volver a Malta, pero ni yo ni mis compañeros. Si querían turismo, yo creo que se han confundido mucho. Y Osasuna disputa esta tarde su primer amistoso de pretemporada. Lo hace con ausencias, más allá de los jugadores que están aislados tras positivos. ¿No es así? Gonzalo Velasco, adelante. Buenas tardes. Osasuna disputa esta tarde en Riva Forada ante el Huesca. El primero de los seis amistosos de la presente pretemporada. Un partido que podrán seguir aquí en directo en Navarra Televisión y que contará con las ausencias de dos delanteros que están en la rampa de salida. Enric Gallego y Marc Cardona no han sido citados.